Ahora mi mixta, oh mixta Dime si este es un sueño, lo debo saber Este juego de tos peligroso es Nobis War, Nobis War, Nobis War Me he percatado que lo dramático está por venir aquí Perjudiciales, mis sentimientos están detenidos hoy Ven acá, mi mano espera pronto Ver lo que el destino deparará Tus caprichos pronto cumpliré El muro yo voy a romper Y así llegar hasta tu corazón Hola mixta, oh mixta Dije nada, es un sueño que no lo inventé Oh mixta, oh mixta No me ocultes tu amor, házmelo saber Ya no puedo parar esta guerra cruel Nuestro juego de amor, este cauteo Y si en este lugar te di claro mi amor Nobis War, Nobis War, Nobis War Nobis War, Nobis War, Nobis War